El día de hoy los consejos de desarrollo local de Valdivia hemos convocado esta conferencia de prensa para poner antecedentes a la ciudad de Valdivia pero también a la región del presupuesto de salud propuesto por el Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda y de acuerdo a la información recibida este reajuste en términos reales no sería superior al 1% se ha anunciado que el incremento del per cápita es decir, del presupuesto con que se atienden 80 de cada 100 valdivianos sería incrementado en el próximo año en 272 pesos ¿Qué significa esto? Que ese monto, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades, sería de un 7% pero la información que manejamos es que eso no es efectivo puesto que ese porcentaje incluye 3 programas que ya estaban financiados vía convenios en las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud por lo tanto, el presupuesto del próximo año en términos reales es sólo de 66 pesos eso es una burla, lo consideramos una falta de respeto para la salud de los chilenos lo consideramos que es un dejar de lado todos aquellos anuncios hechos de que la salud primaria sería prioridad para esta administración por lo tanto, los consejos de desarrollo local hoy día apoyamos la movilización de los trabajadores de la salud porque no sólo tiene que ver con las justas remuneraciones que ellos deben recibir deben saber los valdivianos y valdivianas que de aprobarse este 1% los municipios de la región el próximo año no podrían ni siquiera cubrir el incremento del 4% de los sueldos de los trabajadores de la salud por lo tanto, nos veremos enfrentados no solamente a la precariedad de no cubrir la canasta básica de prestaciones que tenemos derecho sino que ni siquiera se podrán cubrir las remuneraciones de los trabajadores convocamos en este escenario a una marcha por la salud de todos para este día jueves desde la mediodía desde la plaza Simón Bolívar este es un problema de todos los valdivianos 80 de cada 100 personas se atiende en el sistema municipal así como se traspasó la educación a los municipios también se traspasó la salud pero hoy día no podemos visibilizar este tema porque los que tenemos 20, 30 o 40 años sin cuenta no nos preocupamos porque el grueso de las personas que hoy día sienten el azote de esta situación y los injustos de esta situación son nuestros niños y son nuestros adultos mayores por lo tanto, nuestro llamado a las generaciones jóvenes nuestro llamado a los sindicatos a la CUT a las asociaciones gremiales y a todos los valdivianos a sumarse a esto la salud de todos necesita el sacrificio de todos